Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida a nuestro salón espacarísimo de París Bueno, coméntame Ah, tienes una cita con nosotros, perfecto Voy a entonces a comenzar a rellenar tus datos para qué hora era tu cita A las 9, a ver, déjame ver un momento Sí, esa es para las 9 Ok, solamente sale con un nombre, así que por favor voy a necesitar tus datos completos ¿Me puedes decir tu nombre completo, por favor? Perfecto, ¿me podría decir tu fecha de nacimiento? Sí, es para poder saber cuándo es tu cumpleaños Y puedes poder felicitar a nuestros clientes más cercanos que siempre vienen Ok Perfecto Bueno, no sé qué te parece esta preguntita Pero pues es una pregunta que siempre le hacemos a todas las clientas No es porque sea chismosita o que nos importe algo Pero el sistema me lo pide ustedes Soltera, casada, viuda, divorciada, con hijos, sin hijos, con mascotas, sin mascotas No sé Divorciada Divorciada Ok, pues qué historietime tendrán, señito Ah, si es personal Ay, qué pena Bueno, si algún día pues quiere abrirse, contar Pues aquí estoy yo para que me cuente Yo paro acá sentadita y apotando todo Y pues me dice yo Yo la escucho con muchas ganas Ok, perfecto Su piel es grasa, seca, tono para poder colocarla aquí y lo sepan Ok, grasa Perfecto, sí Entonces, ya aquí tenemos todos los datos que el sistema nos pide Ahora sí, por favor, póngase muy cómoda para comenzar Y nada Ya, ah, por ahí la van a atender, ok Gracias Ok, querida Ahora pues vamos a maquillarte Ahora sí Voy a comenzar a preparar tu piel Me encanta hacer esto con mis clientas, ok Así que tranquilita por ahí Me contaron Pues que eres Este, divorciada Chica Este, bueno Voy a comenzar Echándote esta aguita micelar, ok No te preocupes Yo sé que, pues, muchas mujeres Pasamos por eso Pero aquí estamos para apoyarnos, tú sabes, ok Entonces, mira Yo te voy a maquillar con los maquillajes más caritos que tengo Porque son los mejores Y eso es lo que nos merecemos Así que, pues Vamos a comenzar Este es una aguita de coco de verdad Nada artificial Vamos a comenzar al enviarte la carita Perfecto A ver, por acá Tu carita, tu carita, tu carita, tu carita, tu carita, tu carita Por acá, por acá Ok, perfecto Ahora sí Ahora vamos a continuar con Esta crema hidratante Que tiene un brillo especial de oro Para nuestra piel hermosa Entonces, por eso es carito Sí Vamos a echarte Por acá Por acá Dos ojeritas Perfecto Ahora sí Ahora pues vamos a comenzar con el corrector Pues te comento que nuestro corrector Es corrector Se llama borra vidas Porque sí Te lo echo y te borra todo O sea, te olvidas que has sido casada Y toda la vaina Sí Corrector Borra vidas A mis clientas les encanta Porque es como que Les aplico el corrector Salen de la tienda Y uff Vida nueva Así es Así que vamos a colocarte por acá Ya vas sintiendo el cambio, ¿verdad? Porque sí Te borra la vida Y geniosamente sí Te la borra Ok Esta es la esponjita Más carita del mundo Porque está Pues bañada Con unas rosas de oro Que son súper bonitas Y súper caritimas Entonces Sí Esta esponjita La vamos a utilizar contigo Ok Entonces Comenzamos a Difuminarte El corrector Todavía no te animas A contarme La historieta De lo que es Lo que te pasó Ay, no te preocupes A ver Es que yo soy súper Discrita 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 Pero no No te preocupes Chica Yo aquí quiero Es que te sientas Como después Puebes mis productos Los mascaritos Con los que te has maquillado Pues como para que te vean Y digan De lo que me perdí Pero bueno Entonces Ahora Vamos a Echarte la base Esta es La base Borra vidita Porque El corrector Borra vida Y este borra vidita Pues porque El corrector Borra vida Pues ya Prácticamente Te quita los ojeres Y te quita todo Esto solamente poquito Por eso vidita Chiquito Nomás Y no es necesario Bastante Con un poquito Ya estamos Súper bien Entonces Vamos a continuar Difuminándote Por acá Perfecto Perfecto Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo te va pareciendo Mis productos? ¿Te gusta? ¿Te va quedando Súper linda la piel? ¿Verdad? Si te sientes Más fresca Más linda Pareces Irreconocible Porque si quedas Ok Hace un poco De calor ¿Verdad? Perfecto Ahora Vamos a comenzar Por los ojitos Se los voy a dejar Maravillosos Ok Te voy a presentar Dos cositas Yo por acá Tengo dos paletas De sombras Que son Las más Más caritas Las más top Es esta Acá la primera Y pues Esta es La segunda Ahora te preguntarás ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia Solamente es Una Una está bañada De oro Y la otra De plata ¿Cuál te gustaría? Obviamente Te deja el ojo Inigualablemente Inigualable O si ¿Cuál quieres? A ver Este de acá Si mira Tengo colores marroncitos Mira Si gustas Te puedo echar El marroncito De aquí Y luego Te puedo echar El brillito Que tenemos El de acá Si Son Super buenos De verdad No te vas a arrepentir Todas mis clientas También hacen Esa combinación De oro Y plata Ok Entonces Vamos a echarte Primero Al Este marroncito Acá Vamos a sacar La brochita Ok Por acá Tengo Nuestra brochita De sirenita Podrás ver aquí Diferentes tipos De colores Rosadito Azulito Verdecito Amarillito Pues rojito Pues porque si Está bañado De Purito Oro De estos colores Entonces Vamos a comenzar Con La paleta Y Comenzamos Ok A ver Vamos a agarrar Por acá A ver Comenzamos Con el grito Por acá Wow Este color Realmente Te queda Súper Bien Por acá Perfecto Si Y lo bueno Es que O sea No necesitamos Poner bastantes Cosas Porque Difumina Súper Rápido Y de verdad Es que ya Vas a ver Cómo va a terminar Tu maquillaje Y de verdad Que sí Ahora vamos Por el brillantito Agarramos Un poquito El toque De magia Es con el Dedito Entonces Vamos a echarte Con el dedito Ok A ver Por acá Vamos a agarrar Un poco más De brillo 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 Ok Ok Ahí está El brillito Ahora vamos A pasar El brillito Solamente Es para El lagrimal Ok Y te voy A hacer Un pequeño Delineado ¿Cuál es la maravilla De esto? Aparte Que es de puro Orito Te cuento Que pues Todas las chicas Que se han hecho Este delineado Han terminado Encatozando Ahí A sus chicos Por a ver Sí Así que vamos A colocar por acá A ver El otro Puerto De línea Sí De verdad Es que Sigue Súper Rápido Y lindo De verdad Es que Te llega El ojo Súper Bonito Sí Cuando No te animes Me dices Celestorita No te preocupes Te voy a colocar Estas pestañitas Que son las Más Bonitas Y más caritas ¿Por qué? Porque está Hecho con pelo De verdad De los propios Dioses Así que vamos A colocarte Por aquí Esta pestaña Y cuál es Lo magnífico Pues que no necesitan Pegamento Así es No lo necesitan Así que vamos A pegártelo Pero ya Por acá Lo tenemos Vamos con una Ahora vamos Por la otra Perfecto Wow Hace demasiado Calor Pues así es Cuando uno Trabaja Con maquillaje Súper car Maquillaje De oro Y todo eso Da calor Ahora vamos Por el polvo Este polvo También Lleva Borito Borito Ay sí Muy bueno Así que vamos A Así que este oro Te va a ayudar Ya a sellar Prácticamente Todo 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 Vamos Vamos a mover Por acá Perfecto 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 Ahora vamos A utilizar Nuestro Robor Nuestro Robor Sí Robor Que es El más Lindísimo Así que tenemos A ver Vamos a colocar Por acá Así es Ahora nuestro Highlighter Que es el Mejor Highlighter Que vas a poder Probar en tu vida Que sí De verdad Es que Con esto ya Brillas 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 Y él Pues te dura Muchísimo Vamos a colocar El highlighter Por acá Vamos a utilizar Este oro Que está acá Perfecto Ahora sí Lo último Que queda Es nuestro Labial Tenemos El labial Rojo Tenemos También Nuestro labial Moradito Sí Te gustamos El rojo Ok Pues te comento Que todos Nuestros labiales Duran muchísimo Duran como 50 mil horas De verdad Entonces No se te va a salir Vas a estar perfecta Para tu cita A ver La boquita Así que No se te sale Así Comas Tomas Agua No Nada Nada Más Así Perfecto Oh wow Ahora sí Pues solamente Faltarían Las cejitas Este de acá Es dos en uno Y es el mejor Que vas a probar En toda tu vida Simplemente Te deja Las cejas También paraditas Uff Dos días Enteros De verdad Te las levanto Te las levanto Te las levanto Y luego de eso Simplemente Ya le echamos El que debe Corresponder Por acá Sí Así es Perfecto Ahora sí Todo el maquillaje Terminó No te preocupes Si no me contaste Tu story time Llevará algún día Para poder chismear bien Y nada Ahora sí Estás súper lista Para tu día Y que brilles Con ese maquillaje Que tienes Y si No se te va a salir No te preocupes Que es lo más Importante Ok Un besito Bye 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 Un besito